Hola que tal chicos, estamos nada más y nada menos que en Far Cry 3 En una misión de asesinato, viene a ser que tenemos que capturar Bueno, usa un cuchillo para matar a un pirata Acampado en un búnker de la colina y honra a los Rakia Bien, pues bueno, vamos en coche Y tenemos que matarlo con el cuchillo Así que bueno Vamos de noche En esta isla Vamos allá Con esta música de persecución Eh, cuidado, cuidado Uy, ¿qué es eso? Uy no, me he cargado una tortuga Me cae que era un tigre Y claro, ya entiendo por qué los conductores dicen que no, he visto aquí una vaca y la atropellé, no sé qué No sé que ha venido eso, pero bueno Y va, ahora no sé por qué me tiro ahí como el coche Y me encanta porque, atentos Ah, esquiva con un arma invisible Encuentra y mata al comandante con una eliminación o con un cuchillo Bueno, lo que viene a ser Un poco jodido esto A ver Hay un pesado Un franco Otro pesado Otro franco Ya perfecto para matarle Coño, te juro que no había visto a ese Hostia No te muevas Vale Vamos a tirar aquí una piedra Se han quedado pillados los tíos Han dicho, eh, ¿qué es eso? Y hacen el mismo movimiento casualmente El rap Oh, oh Bueno, me he cargado los tochos, que es lo importante Me estoy quemando Me saco la bala Con la minicuchilla Que no sé ni dónde la guardo Joder, con la mierda ¡Eh! ¡Eso es el malo! ¡Eh! Muerto Y ya tenemos otro más a la policía Y cuidado que nos matan Cuidado que nos matan Bueno, vamos a limpiar ya lo que queda de zona, ¿no? Porque si no Uy, queda un tocho Y vamos a hacer hecho No, bueno Muy bien ¿Y hemos hecho hecho? ¡No! ¡Ya está! Me dan munición para la pistola Bien Y ya Estamos bien todos, ¿no? Mmm, perfecto Ah, sí queda uno Queda uno ¡Eh! Que buena la pistola Tiro la cabeza Si es que soy un profesional Y aquí hay unas cartas De los perdidos Y esta es la Que voy a... Pues no me pido nada Pobrecillo Descans en paz Carta de los perdidos Ya la tenemos Eh... Esto Y me ha quedado en coste 3-2 Eh... Bueno Aquí que hay Bueno, no podemos salir Demoramos una mochila llena Y bueno chicos Espero que os haya gustado este gameplay De 3 minutos Casi 4 Nos vemos en el próximo capítulo De Sparkle 3 Y vamos a ver lo que hacemos Hasta la próxima chicos ¡Gracias!